Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y en el día de hoy vamos a hacer esta locura Vamos a intentar transformar un M4A4 hole en Minimalware en Factory New Chicos y chicas hay 1500$ de diferencia, es un 68% posible conseguirlo Es mi skin favorita y quiero ver si vuelve a casa Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Ahora si que si, visto los sorteos vamos al lío Como sabéis todos los enlaces están en la descripción Hoy sinceramente quería hacer las mejores batallas de la comunidad Pero hay un pibe que se ha gastado 8.423$ en una batalla Aún estamos lejos, algún día llegaremos Pero mientras vamos a hacer las 3 que si podemos conseguir Y luego lo podemos acompañar con una batalla extra Vale, este tío en 4 cajas se ha sacado una Dragon Lore A ver si hay un hit, Snoot Coast Supongo que es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio Como veis White Lotus, Hole, esta es la Fennec Fox Si no me equivoco que se llama esa Y básicamente si ganas o pierdes dinero se decide ahora mismo Porque la Ragnar dudo mucho que nos dé algo que sea tan heavy También es muy difícil hacer un 1 vs 4 Pero evidentemente en estas batallas es donde se gana mucho dinero Cuando tú te enfrentas a 4 porque la probabilidad es muy baja He ganado, bueno, hemos ganado He perdido dinero De 116 a 89 Pero bueno, al menos no hemos perdido los 116$ No hemos perdido como 26$ Ok, turno de probar esta de aquí Que de 249 ha pasado a 2600$ Es que esta tenía una potra por 48$ Aquí tenemos 12 cajas Y de nuevo mucho riesgo, mucho beneficio La Wallon esta me parece Esta era de 120 pavos No lo recuerdo muy bien Sé que Freya vale 20 Dream por ahí Vision también El Wallon ese ¿Qué cojones? Oye, han puesto... Esto no es como muy grande, oye Que tengo gafas pero que no estoy tan ciego ¿Qué cojones? Bueno, me toca a mí la VP 8 pavetes Esperemos que Freya se porte con alguno Y le dé un hit que me deja la pena Bueno, esa containment y la Welfare No tienen nada de mala pinta Solo falta que el tito Groovy Se ponga un poquito contento Venga, va Joder, los vales tú O sea, es que pone un dólar Y parece que has ganado 10.000, ¿no? De lo grande que es Vamos ahora con la caja Dream Vamos a ver Nos toca la más cara Bueno, no la más cara Estamos justito casi empatados con Groovy Vamos a verlo Ok, una containment bridge por ahí A ver, está soltando cosas, ¿no? El que gane No perderá dinero, ¿no? No como yo antes Joder, el offcamaleón Mejor que no me toque Ok, 29.31 Vamos a ver si hay algún hit ahora aquí Que me deja la pena Una simbuff Y me toca a mí, chicos Y me toca a mí, chicos Joder Ya, esto es imposible remontar, ¿no? Le da ahora la Wildfire Pero no es suficiente Sacamos ¿Qué? 40 dólares a los dos Es... No, esto es GG Absoluta Es que la de Wallon Es que Dudo que valga 120, tío Es que en mi cabeza vale 120 Pero ni de coña Ahora lo veremos con los hits A ver qué hay Nah, ni de coña Esto vale 120 pavos Pero ni de absoluta coña Bueno Ha ganado ¿Qué? 526 El doble y un poquito más ¿Cuánto valía la de Wallon Esta, tío? Es que Vale, tío Joder Es que Yo los dinosaurios No nos llevamos bien Vamos a la tocha Mil pavetes Joder ¿Cuántas cajas hay? 18 cajas Ok Pues Mil pavos El tío se ha cuadruplicado Y hay la verdad Con poquito de todo Es una batalla suculenta De cojones Pues chicos y chicas Eh... No sé Bueno, no Después haré otra batalla Pero esto será La última De las mejores batallas Con la cual La comunidad Ha sacado auténticas Barbaridades Y bueno Me toca a mí Como veis La de Selegal Que me hace distanciarme A ver Son 1062 dólares Está mi cajita por ahí Que Decidme en los comentarios ¿Os ha molado mi cajita? Chicos y chicas ¿Queréis que es la leche? Han cambiado los porcentajes Que es una cosa Que no me esperaba La verdad Ah... Supuestamente porque Supongo que explotaréis la caja Y Kidrop evidentemente Al ser una empresa Que va a ganar dinero Pero bueno Eh... Es un 60-40 Igualmente O sea No estoy No estoy Tan tan triste La de Poker Por ejemplo Sí que la tienen que Bajar de precio Tío Me dan a mí La de Selegal Cobalt Disruption 70 dólares Tío A ver La cosa pinta bien jodida No os voy a engañar O sea Os mentiría Eh... Vamos Segundos Pero es que El que va último Va muy último A no ser que Poker Diga lo contrario Bueno Ese ya está Toma por culo O sea Ya Groovy GG Bien jugado El problema Es el script Este tío El problema Es el script Este que necesito Que jite algo A ver Las cajas que quedan Son caras Se puede remontar Eh... Porque no son nada Nada baratas Eh... Pero es que le dan Una Temukao 20 pavos Bueno Venga va Jaina 50 pavos De caja Una Prince Suelta Le va Una Bullerrain Una Empress Por aquí Uff Venga va Seguimos segunda posición Recordamos que necesitamos Quedar último Me da a mí unos guantes 115 Joder Vale Ahora el que va último Es Sully Venga Sully Por favor No voy a perder Hostias tío He ganado Una en la que he perdido dinero Y voy a perder dos Y ahora tengo que hacer Un upgrade O sea Ahora tengo que hacer El upgrade De la hole Voy cagado De cojones Pero que cojo Buah Voy muy cagado Era 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 Claro El problema es que ahora digo Era clásico Pero no porque ha copiado La batalla tío Es que ha copiado la batalla Y no puedes hacer nada Pues chicos y chicas 500 pavetes tenemos Eh... Irremontable O sea Irremontable Le da una Vulcan a ese 144 pavos O sea Necesitamos que los dos últimos Consigan una barbaridad Y va a ser que no Un Bowie tío Le da Un Bowie le da Mira he ganado Yo con eso os digo todo Pues se lleva 2600 No ha estado mal Me ha gustado Me ha mezclado un poquito De todo Y me queda 1500 dólares Este caja Pues visto lo visto Chicos y chicas Me voy a pegar uno Lintan heavy Y vais a flipar O sea Esto no lo esperáis Equipo 2 para 2 ¿No? Y underdog O sea Hoy somos un underdog De cuidado A ver Ahora que lo pienso Antes se ha ganado Hubiera ganado clásico Me he equivocado No me jodas Vale Carambit God Ok Vale Tranquilo chavales Estas cajas Dan bombazos O sea Nosotros Tranquilidad ¿Habéis visto eso? Silencio Tranquilo Porque veo que te estás alborotando Y no me está gustando nada Porque esto te puede meter Una hostia terrible ¿Veis ese flip knife? Silencio Silencio Estamos bien Estamos bien Estamos de puta madre Let's go Joder Menos mal Que he remontado algo 5400 Pero como sabéis Se divide entre dos Sacamos la Welcome to the jungle Tío Al menos Ya la tenemos O sea Esta es un arma Que no hace falta Sacar chicos y chicas La podemos meter Para intentar conseguir otras Y Como os he prometido Se viene Estoy cagado De cojones Estoy puto cagado Tío ¿Por qué? Porque una vez Me salió bien Que con la quijabara Me salió ¿Con qué arma Me salió mal? Hay un arma Que me salió mal Tío Hay un arma Que me salió Muy 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 mal Y lo voy a dejar así Porque No quiero ni tentar A la suerte Con lo de Darle a esto Varias veces Nunca me sale bien Chicos Pantalla En grande editor Le acabo de dar Por mi cara vais a saber Si he ganado o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!